El primer sistema de autopistas o calzadas de las Américas ha sido hallado en la zona maya de la actual Guatemala. Este descubrimiento ha sido fruto de una investigación que mapeó más de 950 antiguos asentamientos en la selva de Petén, en el norte del país guatemalteco. Pero, ¿cómo se hizo este descubrimiento histórico? ¿De qué manera afectará al turismo de la región? Lo vemos esta semana en Panorama. La selva de Petén, en el norte de Guatemala, es una zona de muy difícil acceso y se encuentra en lo que denominan tierras bajas de los mayas. Esta civilización, la de los mayas, se desarrolló ampliamente en este punto geográfico durante los periodos preclásico y tardío, desde el mil antes de Cristo hasta los primeros años de nuestra era. Es muy interesante ver a lo largo de todos estos años cómo la tecnología ha ido evolucionando y nos ha ido brindando herramientas bastante útiles para descubrir el pasado cultural, especialmente en esta región de Guatemala que es bastante inhóspita y en un ambiente de selva. Para dar con estas ciudades y calzadas mayas, se efectuaron dos sobrevuelos usando la tecnología LIDAD, una técnica científica para penetrar el terreno forestal mediante rayos laser. La información recopilada con esta técnica fue convertida por Carlos y su equipo a modelos de terreno sobre la antigua civilización maya en esa región. Nos acerca más este tema Eugenia Sagastume, que está en Guatemala. ¿Qué representa este hallazgo? ¡Hola Alex! Este descubrimiento podría ser uno de los más trascendentales de la historia en torno a la cultura de la civilización maya, cuyo auge se remonta al periodo comprendido entre los años 250 y 900 después de Cristo en la misma época de habitación del sitio arqueológico Caminal Juyú, donde me encuentro en este momento. En ese entonces los mayas extendieron su dominio sobre el sur de México actual y lo que hoy son Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los investigadores lo denominaron el primer sistema de autopistas o supercarreteras del mundo en un comunicado de las siete fundaciones y organizaciones encargadas del proyecto Cuenca Cárstica Mirador Calakmul, entre ellas National Geographic y Global Conservation. Conocimos el proyecto Mirador. No hay otro lugar en el mundo hasta el momento que tenga tanta densidad de sitios. ¿Por qué es importante esto? Porque está demostrando que toda la Cuenca es una unidad política, es una unidad cultural, es una unidad donde todas las ciudades están estructuradas en base a una capital central que es El Salvador. Y muchas ciudades tienen grandes mascarones, grandes esculturas y tiene juegos de pelota, tienen patrones triádicos, que son grandes edificios piramidales, que tienen tres templos, uno más grande y dos más pequeños, que están rememorando la creación del universo. Y eso está en todo, en toda la Cuenca. Y lo interesante es que la mayoría de sitios de las 964 ciudades son preclásicas. Un descubrimiento nunca antes visto según los expertos, donde se encuentra la pirámide de la Danta, la estructura más alta que los mayas construyeron que data del año 300 antes de Cristo y que por su volumen es catalogada como la pirámide más grande del mundo. Por todo esto, El Mirador se considera un atractivo importante por el legado de los mayas que trasciende siglos. Primero porque es un atractivo académico. Toda esta información nos da la oportunidad de entender el valor del patrimonio cultural y natural que hay en la región. Y nuestro reto es proteger este lugar para futuras generaciones, para los futuros investigadores, pero también para proteger el área, el bosque y toda la biodiversidad que hay en ella, los felinos, los mamíferos, las orquídeas, los bosques. La experiencia de El Mirador es única porque te permite ir al lugar donde están viviendo los animales libremente, los jaguares, los venados, ese es su hábitat y nosotros en realidad vamos a visitar su hogar. Pero a partir de eso, además de tener este hábitat increíble que nos permite tenerlo en un lugar concentrado, vamos a tener la oportunidad durante el recorrido, conocer sobre la antigüedad de la cultura maya, la cual es exuberante en esta región con una infraestructura increíble que construyeron los mayas hace mucho tiempo. Y esto es todo desde acá, el sitio arqueológico Caminal Juyú en la ciudad de Guatemala. Alex. Además de la evidente repercusión a nivel científico y cultural, este histórico hallazgo también impactará al turismo guatemalteco. A nosotros nos queda una gran satisfacción de estar promoviendo este lugar y lo cual creemos y estamos seguros que algún día todo el mundo va a tener la posibilidad de poder llegar y conocerlo. Gracias a este último descubrimiento publicado por la Universidad de Cambridge, los expertos creen que hay muchos tesoros escondidos bajo esta frondosidad selvática de Guatemala. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de este hallazgo? ¿Os gustaría que dedicáramos programas a otras joyas arqueológicas en América Latina? Os leemos en los comentarios. ¡Adiós! Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!